Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por vuestra presencia a la convocatoria de rueda de prensa que se ha realizado desde el equipo de Gobierno de este ayuntamiento. El objeto de la misma, de forma recurrente, es dar cuenta de la convocatoria del Pleno Ordinario del presente mes de octubre a celebrar el próximo día 7 a las diez horas. Se compone en un total de dieciocho puntos, de los cuales, como siempre, el primero es el habitual de la aprobación del acta de la sesión anterior y el diecisiete y dieciocho consiste en dar cuenta de decretos de alcaldía, mociones, ruegos y preguntas. Dentro del orden del día que ha entrado en la convocatoria y que ha sido previamente examinado en las distintas comisiones informativas, procede dar cuenta y dar conocimiento general en los apartados 2 y 3, puntos de orden del día, de la toma de posesión de los nuevos concejales del Partido Popular en base al devenir de los acontecimientos que, desde el comienzo de la presente legislatura, ha tenido el Partido Popular en cuanto a su representación en el consistorio municipal. Por tanto, tomarán posesión don Mario Antonio Ruiz Gallego y doña Diana Rojo González. Como punto número cuatro del orden del día es una modificación presupuestaria por suplementos de crédito por importe de 2.316.000 euros. Con esa modificación presupuestaria se pretende atender obligaciones económicas de esta Administración derivadas de personal por retribuciones tanto de personal temporal como relativas a grupos de programas determinados que ascienden a 890.000 euros, de bienes corrientes y servicios por importe de 1.110.000 euros, de transferencias a los consorcios de extinción de incendios y recogida de residuos sólidos urbanos por importe de 26.000 euros y de otro personal y materiales correspondientes al Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2018 por importe de 290.000 euros. Con el punto del orden del día número cinco, también otra aprobación de modificación presupuestaria, esta por créditos extraordinarios, la número 17 de 2019, por una cuantía de 42.200 euros, de los cuales 17.200 se destinarán a la sustitución de un paso existente sobre el arroyo de la veguilla. Es un camino y es un vado que en su momento fue puenteado para que los vehículos agrícolas pudieran pasar por el mismo sin necesidad de que los remolques cargados tuvieran dificultades y la Confederación, a pesar de ser la titularidad de ese dominio, pues no requiere para que se cambie el marco para el discurrir de las aguas por debajo del puente. Y esas obras ascenderán, como digo, a 17.200 euros. Y, por otro lado, una reparación en la cubierta del pabellón polideportivo La Molineta, que asciende a 25.000 euros. Con el punto del orden número seis aparece la aprobación de la modificación de las ordenanzas fiscales que surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2020. Ya hubo una rueda de prensa hace unos días monográfica por parte del alcalde presidente y titular de la Concejalía Especial de Hacienda y Cuentas, en la que explicó con detalle el contenido de las modificaciones y del alcance que la misma tiene respecto de los tributos vigentes en este momento. Como decía, se somete a la aprobación para su entrada en vigor el 1 de enero del 2020. Con el punto del orden del día número siete aparece una aprobación de un expediente relativo a la autorización para ocupación de su suelo en la calle Fudre a favor de Félix Solís. Igualmente, el ocho también es otra ocupación de su suelo por parte de bodega Félix Solís en la calle Barril. En el punto número nueve también es una exposición pública para un estudio de detalle de una parcela en el sector ocho y, a la vez, en el número diez, también de otra parcela en el sector ocho. Hablo del polígono industrial del vino en los dos casos. Exposición pública del estudio de detalle a todos estos acuerdos, como decía al principio, relativos a inversiones que va a realizar bodega Félix Solís para ampliación de sus instalaciones. Unos afectan a lo que es la antigua zona de la Valdepeñera, donde habrá un almacén que se ha reubicado la colocación y se retranquea claramente hacia el interior para minimizar, en su caso, el impacto visual que pudiera tener el nuevo edificio industrial respecto de la avenida del vino. Y, como digo, también ampliación de instalaciones en su sede histórica, donde está en la parcela primitiva, que es la mayor, la que ocupa mayor parte en el polígono industrial, que, como decía, amplía inversiones que ascenderán, según se nos anticipa por parte de la propia bodega, a un total de unos sesenta millones de euros. Con el número once del orden del día es la aprobación inicial de un expediente de desafectación de una parte de un camino rústico. Unos particulares han solicitado al ayuntamiento por la falta de utilidad o la conveniencia de modificar su trazado de la desafectación de una parte de camino público. Se va a iniciar el expediente para acceder a ello, terminando este procedimiento luego con una permuta en la que el camino, como decía, tendrá una nueva configuración para que pueda ser utilizado con mejor aprovechamiento para todos sus usuarios. Con el punto del orden del día número doce aparece la declaración de caducidad de un expediente con origen en un acuerdo plenario de diciembre del año pasado y relativo a la lesividad por pago de trienios indebidos a distintos o a varios funcionarios de este ayuntamiento. En su momento se declaró la lesividad, debían iniciarse las acciones judiciales correspondientes y en el devenir de ese procedimiento, por parte del bufete jurídico al que se encomendó el inicio de las acciones judiciales, se ha detectado la posibilidad o la posible existencia o concurrencia de una declaración, perdón, de caducidad de la acción y para garantizar el éxito del procedimiento judicial procede rehabilitar el mismo y en ese sentido hay que declarar, como digo, formalmente la caducidad, volver a tramitar el expediente hasta encontrarnos en el mismo punto para poder iniciar con garantías y con certeza las acciones de reintegro en las que se basa la declaración de lesividad originaria. Con el punto número trece del orden del día, es una modificación de la oferta de empleo público del año 2019 que fue aprobada en el primer trimestre del presente año y que se ha provocado, a pesar de resultar ciertamente extemporánea, por cuanto que la normativa impone a las Administraciones locales que las ofertas de empleo público sean aprobadas dentro del primer trimestre de cada ejercicio, esta modificación hecha fuera de ese ámbito temporal responde básicamente y esencialmente a la entrada en vigor de un real decreto que ha permitido que los funcionarios de la policía local puedan jubilarse con anticipación a una edad determinada. Eso ha arrastrado como consecuencia directa e inmediata que cuatro policías locales de este ayuntamiento hayan solicitado y obtenido la jubilación por aplicación de ese real decreto y, consecuentemente, un menoscabo en los efectivos, en el número de efectivos de policía local. Ante esa situación, inmediatamente esta corporación actúa en cuanto ha podido, básicamente porque la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, a la vista de la situación generada a los distintos ayuntamientos, para el próximo ejercicio celebrará dos cursos consecutivos de formación inicial para los policías locales. Lo habitual es que fuera solo un curso, con lo cual el procedimiento que siguen los funcionarios de policía local es que, una vez agotado el proceso selectivo y aprobado en su caso la prueba y seleccionado, no se incorporan inmediatamente a la plantilla, sino que tienen que ir a un curso de formación que dura seis meses en Toledo. Antes era solo un curso y, ante esta situación, el año que viene se van a hacer dos, de tal manera que, si iniciamos el procedimiento de selección de los funcionarios a partir de la modificación de la oferta, tenemos que tener garantías de que, para mayo del año que viene, ya hayan aprobado cuatro personas que vayan a cubrir estas plazas. Una vez obtenida esa aprobación por parte de los opositores u opositoras que concurran al proceso, inmediatamente se incorporarían al segundo curso del segundo semestre del ejercicio de 2020, para que entraran a prestar servicios como policías locales con carácter efectivo el 1 de enero del año 2021. De ahí esta modificación con ese carácter extraordinario que se hace de la oferta de empleo público. Con el número 14 del orden del día, es una moción que se presenta por parte del Grupo Socialista y que va encaminada a enviar al Gobierno central de España la inquietud, a manifestar expresamente la inquietud del acuerdo pleno de este ayuntamiento respecto de la situación en la que se encuentran la financiación autonómica y local. La financiación local está atravesando y atraviesa desde hace años cierto menosprecio, dicho sea con cordialidad en todo caso, respecto del Estado central y esta situación puede incluso menoscabar la prestación o la calidad o el nivel de los servicios públicos que, tanto desde autonomías como desde las Administraciones locales, los ayuntamientos se prestan a la ciudadanía en general. Esta moción va encaminada precisamente a promover la inquietud de esa problemática ante el Gobierno central y que se adopten las medidas legales necesarias para atajar cuanto antes esta situación. Con el número 15 del orden del día, se tratará una moción de izquierda unidad que pretende estrictamente la incorporación a la página web municipal de todas aquellas obligaciones tributarias, el calendario fiscal, para que nos entendamos, de las obligaciones municipales ante o frente a los ciudadanos de la localidad. Es un añadido, hasta ahora obviamente se cumple con todos los requisitos que la ley establece en cuanto a la publicación y anuncio de la puesta al cobro de los tributos que existen y de su periodo de recaudación y pago en voluntaria, pero no obstante, el equipo de Gobierno incluso en la Comisión Informativa vio con buenos ojos la propuesta porque todo aquello que añade y puede redundar en beneficio de la ciudadanía siempre será compartido por el equipo de Gobierno. Y fuera de la convocatoria formal y ordinaria de las comisiones informativas, que se tienen que celebrar preceptivamente previamente a los plenos, han entrado dos acuerdos que también se someterá con carácter, se someterá su urgencia a debate en la propia sesión plenaria para que, si en caso de que lo sea así declarada, puedan pasar a ser debatidos y votados. Una es una moción que ha presentado el Partido Popular relativa a la posible exigencia o a la necesaria exigencia de una prueba de esfuerzo obligatoria para todos aquellos y aquellas participantes en la maratón que se celebra habitualmente, se organiza por este ayuntamiento, la media maratón y, en ese sentido, plantea la posibilidad de que a los participantes y a las participantes se les exija dicha prueba. Y, por último, también con ese carácter de urgencia, en base a la reunión celebrada del día 1 de octubre del 2019 del Consejo Escolar Municipal, pues en el seno de ese consejo se ha acordado la modificación de los días no lectivos para el curso escolar 2019-2020. Los teníamos atribuidos o establecidos en los días 3 y 8, 3 de agosto y 8 de septiembre del 2020, fijados en el pleno del 29 de julio, y el Consejo Escolar ha acordado que los no lectivos pasen a ser los días 4 de noviembre de 2019 y 4 de mayo de 2020, tanto para los centros educativos como para las escuelas infantiles Virgen de Consolación y Cervantes de Valdepeñas. Aparte de eso, como decía al principio, pues concluirá el pleno con la aprobación o dar cuenta de los decretos de la alcaldía y las mociones, ruegos y preguntas relativos tanto a la sesión plenaria, que haya que responder en el seno del pleno próximo, como a las que se puedan formular en el desarrollo del mismo a su finalización. Y ya, por último, pues anticipar, por si no lo sabe la ciudadanía en general, aunque lamentablemente es de conocimiento público y notorio, hay un proceso electoral inmediato para el día 10 de noviembre del 2019, de elecciones a cortes generales, lo que conlleva formalmente que se convoque y se vaya a convocar un pleno extraordinario para el próximo día 15 de octubre a las nueve horas, que tendrá estrictamente como orden del día la elección de los miembros de las mesas electorales para esas elecciones generales, a través del proceso informático y sorteo público que habitualmente se realiza ante estas determinadas situaciones. Quedo a vuestra disposición para alguna aclaración o puntualización que queráis al respecto del contenido que acabo de desarrollar. O sea, el tema de la policía lo que son cuatro plazas que se van a presentar. Cuatro plazas que se suman a una que hay y hay más dos, o sea, son siete. ¿Siete en total? Siete, efectivamente, son siete funcionarios. Otro asunto que va a ser muy debatido en el próximo momento, lo ha hablado de la alcalde de la autoridad en el tema de las ordenanzas radicales por parte de los distintos grupos, la gran manera de la dirección sur, pero por parte de los distintos grupos se va acusando de, sobre todo, no haberles presentado a ellos y debatido previamente las ordenanzas en la Comisión de Hacienda y sí que las anunciadas de la alcalde antes de la prensa o llegamos con la gente que a los distintos grupos políticos hay que dar cualquier posibilidad por la identificación o la violación por su parte. Yo, en esa parte, a nivel personal, creo que el Gobierno, en este caso el alcalde, que es el concejal especial de la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, no ha seguido otro procedimiento que no siga todos los partidos de la oposición. Yo he oído y he visto cómo en una comisión informativa ha habido una intervención, y lo hay de forma recurrente, de cualquier representante de un partido político y alude a cuestiones que previamente, de forma inmediata, unos minutos antes, ha expuesto en una rueda de prensa a la que ha convocado. Yo creo que el alcalde lo que ha hecho no es ni más ni menos que dar cuenta de eso. En cualquier caso, la rueda de prensa, que quede claro, no exime del debate ni de la convocatoria a la comisión informativa. La comisión informativa estuvo, se celebró con la participación de todos los grupos políticos que tenían derecho a estar presentes, y en el seno de la misma ya les anticipo que si el pleno se hace largo, no será porque se dedujera que vaya a ser largo de la comisión informativa, porque, salvo Izquierda Unida, ninguno de los grupos políticos tuvo una intervención que merezca ser ni revelada, ni reveladora, ni relevante. Precisamente por eso le iba a preguntar, se han quejado, pero no en el Partido Popular, ni sabido lo que ha pasado, los ciudadanos no van a presentar ninguna idea alternativa, como ellos ya públicamente han anunciado. Pero se les pregunta que si van a presentar algo, dicen que no, que no sirve nada. No, bueno, yo, cada uno en su casa sabe lo que hace. A mí me parece una falta de responsabilidad política absoluta, no trabajar sobre los documentos y no realizar aportaciones siguiendo el conducto reglamentario, que es aportarlas formalmente por escrito y presentarlas, y ser somatidas a debate y, sobre todo, explicadas por aquel que pretende puntualizar o corregir decisiones del equipo de gobierno que en un momento determinado puedan ser más o menos acertadas. La crítica por la crítica es un desacierto y, además, tiene una carga de cinismo político importante. Creo que la sociedad no quiere esa clase de comportamientos en los políticos, sino que sean personas que expliquen por qué no están de acuerdo con lo que se propone y, sobre todo, más que no estar de acuerdo, que aporten cómo podrían mejorar lo que se hace. Es fácil criticar las acciones de otros, pero cuando la crítica se basa en una omisión propia, poco mérito tiene.